Música Con música fueron recibidas las aspirantes al título de Señorita Colombia en su visita que hicieron este viernes a la Fundación Aluna para conocer el trabajo que se hace con los niños discapacitados que asisten a ese centro de habilitación El ejercicio y unas técnicas específicas para mejorarle todo lo que él necesita En él lo primero que queremos lograr es que él controle bien la cabecita y controle el tronco Me parece muy chévere que sea una atención integral la verdad me ha llamado mucho la atención el trabajo que están haciendo con los niños es increíble Me ha llamado mucho la atención los talleres la forma de capacitación y el aspecto musical como han metido las artes en los niños para que se puedan desenvolver Carla fue la niña que se robó el show con la visita de las reinas a Aluna La pequeña escogió a sus favoritas y dio el nombre de quien para ella sería la nueva soberana de la belleza nacional Las mujeres más lindas de Colombia continúan su recorrido por fundaciones y organizaciones de Cartagena cumpliendo con la apretada agenda real Corena, la regalada, la regalada ¡No, no, no!